La Universidad de Río Cuarto, un año más, le abre sus puertas a los estudiantes de toda la región. A través de sus típicas jornadas, Universidad de Puertas Abiertas, la JUPPA, intenta mostrar todas las opciones de carreras y de servicios que tiene para ofrecerles a los jóvenes y que puedan tomar una decisión. Vení, acompáñame que vamos a hablar con ellos. Mi nombre es Florencia Valdés, vengo del Instituto Técnico Goretti y bueno, vine a participar de la JUPPA. ¿Qué te gustó más de la Universidad de Río Cuarto, si ya la conocías o es la primera vez que venís? He venido un par de veces con el colegio y en las JUPAS anteriores también vine. Lo que más me gusta es todo el ambiente que hay. Los estudiantes son muy piolas, hay distintas actividades para hacer, tenés mucho espacio verde y eso me parece importante a la hora de estudiar, poder tener un ratito libre para disfrutarlo. ¿Ya sabés qué carrera vas a estudiar? ¿Estás interesada en algunas de las opciones que tenemos acá? Sí, estoy interesada en abogacía, pero bueno, también estoy viendo otras opciones similares para ver por las dudas. Yo soy Hernández Pablo, vengo del colegio de la base, soy de la especialidad de aviónica. ¿Estás interesado ya en alguna carrera? ¿Viste alguna de las opciones de acá de la Universidad de Río Cuarto? Sí, tuve la oportunidad esta mañana de venir a Ingeniería Mecánica, me gustó bastante, ahora me anoté en computación. Yo ya había venido el año pasado a la JUPAS, me gustó bastante, vine a Telecomunicaciones, pero aún no me he decidido por qué carrera elegir. Más allá de la carrera que elijas, ¿te gusta la Universidad de Río Cuarto? ¿Vendrías el año que viene? Sí, me encanta, me encanta. La verdad tiene un espacio, un ambiente muy agradable y muy lindo. Mi nombre es Enzo Correa, vengo del colegio IP26. ¿Elegiste una carrera para el próximo año? ¿Te gustó alguna de las opciones de la Universidad Pública? Sí, desde hace, digamos, dos años ya tengo una carrera fija, que es de educación física, y bueno, voy solamente a eso. ¿Qué te gustó de la JUPAS de este año? Y, primero que nada, la atención. Bueno, la verdad que fue muy linda por la cantidad de chivos que vinieron, y bueno, poder venir. ¿Podemos decir entonces que te contamos el año que viene acá? Sí, la verdad que sí. Me llamo Bruno Jesús Pereira, somos del colegio IP292 de Adela María. ¿Qué te gustó más de la Universidad de Río Cuarto? El espacio verde y las cosas que hay que hacer acá adentro, también las oportunidades que te da como las becas y también la extensa catálogo de carreras que hay. ¿Dentro de todas esas carreras ya elegiste alguna, viste algunas opciones? Me gustaron la licenciatura en Ciencias y Computación y ahora estoy por ver Psicopedagogía, estoy entre esos dos. ¿Crees que esa beca te va a ayudar a que vos puedas tener un estudio universitario? Y sí, como nosotros somos de zona más lejos de Río Cuarto, por ejemplo, la de vivienda sirve muchísimo y la de economía también. Yo, por ejemplo, la de vivienda no me hace falta porque ya tengo mi papá acá, pero la de economía siempre ayuda. Me llamo Román Bonino y vengo del IP292 de Monte de los Gauchos. ¿Por qué viniste a la Universidad Nacional de Río Cuarto? Porque, según lo que escuché, es una universidad muy linda, que tenían razón, está preciosa, y también porque nos invitaron, ¿no? Y tenía ganas de ver. ¿Te sirvió este evento para ver las distintas carreras, para tomar una decisión? No sé si para tomar una decisión en sí, pero está bueno siempre probar, ¿no? Ver cómo es la realidad, cómo es la vida de un universitario en sí, el entorno. Mi nombre es María Luz Ladú y vengo de Achiras, del Colegio Instituto 24 de Septiembre. ¿Qué tenés pensado de estudiar? ¿Viste algunas opciones acá? Fui a Ciencias Económicas y me re gustó Administración. Fue la que más me gustó de las ramas de las Ciencias Económicas. ¿En qué actividades participaste hoy en la Jupa? ¿Algunas que te hayan servido para tomar esta decisión? Hicimos un juego ahí, que estuvo muy bueno, porque nos contran su experiencia también, y bueno, eso nos ayuda para poder orientarnos un poco más. ¿Conocías el campus de la universidad? ¿Te sorprendió? ¿Te gustó o no? No, no conocía, conocía muy poco y la verdad que es muy grande, muy lindo, muy lindo, me gustó. ¿Podemos decir que el año que viene te tenemos acá? Sí, obviamente, que vamos a venir. Así se vivió el primer día de la Jupa, todavía queda una segunda jornada donde la Universidad Nacional de Río Cuarto espera recibir a miles de estudiantes. Y vos te vas a enterar de todo por Unirrio TV.